y qué pasa fanáticos del plástico caro ya tenemos aquí el envío 24 ahí lo tenemos ahí lo tenemos del fascículo a ver a ver si lo veo a ver del 102 al 106 60 pavos vais a flipar vergüenza ajena esto es vergüenza ajena vamos a checar wey vamos a checar check mira en el fascículo 102 nos viene la peor toda pieza interior de la letra izquierda es de la izquierda pues eso brothers no sé por qué me sale esto allí en verde donde me di a salir pues no sé bueno la letra izquierda aquí la tenemos se me ha parado el móvil cuando me he dado cuenta ya había acabado de grabar todo el vídeo digo vale la virgen del móvil este cinturones de seguridad y una tapeja que parece ser blanca o gris en lo que se aprecia a ver ahí en el bordecillo ahí lo podemos ver el fascículo 103 aquí tenemos el 104 que es unas piezas de plástico ahí las podemos ver más parte del maletero 103 104 105 que vendría a ser pues la otra parte interna de la letra derecha que como dice mi rafa la letra izquierda no sé si la derecha también lo tiene pero la letra izquierda tiene como una especie de guanterita una tapita que se levanta que en el coche real es por si tú lo llevas en modo sin los sin el techo y aparcabas por ahí pues para que no te robaran por lo que tú llevarás en la guantera por la documentación del vehículo y esas cosas no por ejemplo y tú podías depositar tus cosas que llevará en la guantera ahí para que no te la robaran y el fascículo 106 que viene a ser también pues un cinturón de seguridad y otra tapeja que parece ser de color gris que no sé qué color es pero bueno ahí está cinturón de seguridad ya vienen los dos cinturones de seguridad los dos lados internos de las aletas traseras o sea lo que cubre todo el interior del coche izquierdo y derecho y poco más amigos pues ya habéis visto ahí están el 106 el 105 el 104 que es esto que no sé ni qué es el 103 que es esto que es otro cinturón y poco más y ahí a vale sí mira aquí hay un hidráulico uno solo y el otro dónde está dónde está el otro hidráulico solo hay un hidráulico no puede ser cierta que sólo haya un hidráulico son dos hidráulicos pero aquí parece que sólo viene uno pues el que sólo lleve un hidráulico puede ser pero puede ser que sólo lleve uno y bueno amigos eso eso ha sido todo del envío 24 penúltimo envío 60 pavos bueno se salva por estas piezas que vienen dos piezas grandes tal se salva por esas pero bueno es lo que hay lo que hay lo que hay penúltimo envío nos queda el 25 vendrá la famosa vitrina que hemos estado pagando durante dos años y medio espero vuestra respuesta en la caja de comentarios hasta luego fanáticos del plástico caro hasta luego los queremos hoy se estrena black adam con los comentarios y y y y y y ¡Suscríbete!